¡Vamos a ver los señores! ¡A ver su paleta! ¡Aquí al cielo! ¡Escucha a ti, chapeau! ¡Ven que chasón! ¡Vamos allá! ¿Qué cosa? ¡Ven que chagrón de la bala! ¡Ven que chagrón del 체llo! ¿Qué cosa? ¡Argullosamente! ¡Chicos para el vorne! ¡Coltarrita Cragelaga! Esa es la noticia el amigo que se fue al cielo Esa es la noticia el amigo que se fue al cielo El bandida, el famoso cochalo, osa, pizca, que presentes hoy Como dice el índice El canista el sencillo sin tecido Que ha llegado el chiquito y el molle Mi canalita va a matar Blanco, el cartucho Chico, el famoso caramera Ritter y Jackson Esa noche es Ángeles de Jesús Todos los vagos suicidas El boleto y el guíder Quiero llorar ¿Por qué? Porque no estás Sí, señor No estás llorar El amigo que se fue al cielo Sí, señor Lo esperaba ¿Qué cosas? Por la ansiedad ¿Qué son los amores de guerra? ¡Santos fuegos! Pero el nacer ¿Qué cosas? La noche no vio más ¿Presente vas a de causa Mi canalito ¿Qué? Alguien chima el guagán Sí, señor Mi canalita Karen ¿Alguien te ha pedido algo? ¿Qué? Que en mi brazo ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? El amigo que se fue Allá al cielo ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Desde Zacatecos La escena Son mi boca Oye, como dicen Esa noche Santa Rita Aclazaba Así va a ir Así se pasa ¿Qué pasa? Porque ya no estás Como dice Y Chabaco Y Chabaco Y Chabaco Y Chabaco Y su compadre El famoso Manto viejita Y señor Como dice La luz Con mi brazo ¿Cuál tienes Esa noche Yo la sé ¿Ajá? ¿Qué cosa? ¿Ese es el amigo Si ese fue Oye, como dice Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?